Podría ser la lucha más grande que el mundo haya visto, Max Steel contra Maquino. En esta esquina tenemos al campeón, Max Steel, el rápido, fuerte y ha vencido a varios villanos. Y en esta esquina tenemos al nuevo retador, Maquino. ¿Serán sus poderes demasiado para Max y el rey? Entérate de quién gana esta batalla, el héroe Max Steel o el malvado Maquino, el 6 de noviembre. Aquí, en Discovery Kids.